Ok, estamos hablando de todo lo positivo que se puede sacar en una plástica antes de empezar la clase. Vamos a calentar mis niñas hermosas. Yo sé que ustedes ya venían con ganas desde hace rato de empezar la clase, pero siempre antes de una clase hay que hacer un pequeño calentamiento. ¿Sí o no, Miquelísima Carmen Rojas? Y con mayor calentamiento que mover las rodillas hacia adelante y hacia atrás, como si estuvieran subiendo una pequeña escaladora. Ok, bien sencillísimo todo. Ok, ahora sí control la mano. Baja el cuerpo. Baja el cuerpo. ¿Ya ves? Vamos. Ahí va bien esa pierna. Me voy a quedar en medio. En medio. En medio. Me quedo en medio. Acción. Sube los brazos acá. Baja y sube. ¿Ya ves? Estira bien este brazo acá. Bien. Ahora dobla un poquito más la rodilla. Mácil. Perfecto. ¡Ya es todo! Rodilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Se acabó. Ocho.